Con la doctora Dina Francisca Toro, candidata a la gobernación del departamento, acaba de salir de una reunión muy importante, donde se compromete con los corregimientos. ¿Qué compromisos adquirió? Bienvenida. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes. Pues básicamente vías. Ellos se quejan mucho de las vías, que el municipio de Cali no les arregla las vías. A mí me tocó cuando era gobernadora mandarle maquinaria amarilla, e incluso cuando no era gobernadora también le mandé maquinaria amarilla de amigos. Pero es muy importante que ellos piden unos kits de maquinaria amarilla para poderlos tener ellos y ellos mismos arreglar sus vías. Me parece muy interesante la propuesta, entonces ahí les vamos a colaborar. Los escenarios deportivos que siempre piden ellos. Y hay algo que me comprometí, que me he comprometido es a poder hacer los diseños, porque no creo que existan los diseños de Chipichape, que van hasta La Paz y que llegan hasta el kilómetro 18, que descongestionaría esa vía del kilómetro 18, a iniciar con los diseños para ver cómo podemos hacer esa obra. Sería muy importante para ellos porque incentivaría el turismo y reactivaría la economía y también para descongestionar todo lo que tiene que ver la salida al mar. Doctor Adelia, en este momento hoy, la invitación de Siembra 20, el camino del doctor Luis Hermes Ruiz, más de 4.000 personas, una gran invitación y además la gente comprometida para lo que viene el 29. ¿Qué significa? Sí, sí, muy agradecida con Luis Hermes Ruiz, con su fundación, con las personas que organizaron Siembra 20, una cantidad de personas muy comprometidas, así que de verdad muy importante esa receptividad tan grande de la gente. Otro compromiso adquirido fue en la ciudad de Tuluá con el tema de seguridad. ¿En qué se comprometió en Tuluá? Es que Tuluá tiene un problema de seguridad diferente, que es el de la extorsión. Y me comprometí a hacer una unidad especial anti-extorsión con todo, con fiscales, descentralizar el GOES, el GAULA. O sea, no podemos quedarnos en Cali viendo qué pasa en Tuluá. Tenemos que irnos para Tuluá con inteligencia, con tecnología y para poder lograr identificar quiénes están cometiendo esos delitos y poder así llevarlos a la judicialización. Doctora, el compromiso de aportar un dinero a los jóvenes para que hagan un apoyo a las fuerzas militares de policía también está vigente. Sí, también está vigente, por supuesto, claro que sí. Apoyar a los jóvenes para que se unan a la policía y al ejército. Doctora, yo quiero terminar con esto. No solamente el partido del DAU está incluido en esta campaña. Veo varios partidos, entre ellos muy comprometidos, el Partido Liberal. Sí, el Partido Liberal me dio el coaval y realmente ha sido un compromiso muy importante para mi campaña.